A continuación tenemos a Mara Gordon de la organización Ant Zeldas, dedicada al tratamiento de pacientes con cannabis medicinal. Ellos ayudan a los pacientes a crear planes de dosificación más eficientes y a personalizar sus tratamientos con extracto de cannabis. La ponencia se llama Aplicaciones prácticas de cannabinoides y terpenos en condiciones crónicas. Vamos a hablar de un tema un poco árido, pero muchos de ustedes han venido acá por esto, y es cómo hacer y cómo usarlo para las enfermedades de sus seres queridos. Rápidamente voy a ir por el sistema endocannabinoide, que es básicamente los cannabinoides que están dentro de nuestro cuerpo. Como dijo antes, se ha descubierto el dosaje y tal vez hay un tercer receptor conocido como GBR55. Estos están involucrados en la homoestasis del cuerpo y nos permiten los beneficios del cannabis según funciona en nuestro cuerpo. Luego tenemos fito o exocannabinoides. Eso simplemente significa lo mismo que tenemos en el cuerpo, pero que viene de afuera. Son los cannabinoides de las plantas o vegetales. Los más comunes que conocemos son los de cannabis. Es el más conocido. Y otro, no sé si técnicamente es fitocannabinoide, pero la betacarofolina que está en la pimienta y otras fuentes. Y también activa los sitios receptores de CB2. No es solo el cannabis, aunque ese es el principal que conocemos. Los dos principales o primarios de los cuales se sabe más, se oye más y se habla más, es THC, que es el causa alguno de la psicoactividad, pero ese es un beneficio secundario a todos los beneficios de salud que de por sí les da al cuerpo. Y el cannabidiol, CBD, es el que no tiene ninguna actividad psicoactiva reportada. Alguna gente sí se ha reportado que tienen mayores niveles de ansiedad o sueño, más sueño. No sé si podemos llamar eso psicoactivo, dependerá de su opinión. Entonces, quiero hablar así muy general de lo que es un terpeno. Un terpeno es algo que uno huele. Cuando uno levanta el limón, digamos toma un limón y lo huele, eso es terpeno. Si uno se acerca a una rosa, huele algo, es un terpeno o varios terpenos, igual con la lavanda y muchos otros. En cannabis, son importantes los terpenos porque están relacionados con lo que llamamos el efecto séquito. Esto significa el efecto de grupo. Cuando se juntan, son mejores que uno por uno aislado. Si tomamos varios cannabinoides, hay un efecto muy distinto que si lo tuviéramos en forma aislada. Por ejemplo, el alfapinión es uno que se encuentra en los pinos y otros árboles y aquí dice que tiene efectos antiinflamantes, ayuda a la memoria, es antibacterial y también puede crear ansiedad extrema en alguna gente. Entonces, hay que tener cuidado cuáles cepas y cuáles terpenos para cuáles enfermedades porque no todas las cepas son iguales. Y bueno, por supuesto, conocemos el limoneno, que nos ayuda con el reflujo, con la ansiedad, depresión y nos hace sentir muy bien. Merceno, que es bueno, en este, Merceno, que bueno, Merceno es limoneno. El Merceno tiene un efecto sedante. No sé si en Costa Rica tienen esto. Nosotros lo llamamos el viejo truco hippie de comerse un mango 20, 30 minutos antes de que vaya a medicarse con cannabis y dicen que uno se siente más volado, digamos. Lo que pasa en realidad es que aumenta la absorción del cannabis en el cuerpo. Y el Merceno con eso, que es, tiene mucho el mango, de eso tiene un efecto muy relajante, somnífero. Entonces, eso el Merceno lo van a encontrar en muchas de las cepas tipo Indica, que son las que nos dan más sueño. Ahorita entramos en eso. Entonces, ¿qué es una cepa de cannabis? No voy a pasar por todas las 5,700 cepas que existen, pero nada más quiero decir que tenemos 100 de las cepas que han estado creciendo en todo el mundo desde antes que empezamos a registrar estas cosas. Están en todo el mundo. Los tenemos en Afganistán y esas regiones están en Asia, Suramérica, las tienen acá, muchas en África también. Yo he hablado con alguien hoy también sobre la aurora boreal, que es una cepa que no es una mezcla, es una que existe ya de por sí. Y creo que esa es de la columbría viltránica. De esas 5,700 cepas que hay o que existen, la gran mayoría son híbridas. Son una mezcla de dos o más cepas juntas. Hay una fuente muy buena en internet que se llama seedfinder.eu. Encuentra semillas, seedfinder.eu. Si ustedes quieren buscar el origen genético y de saber de dónde vienden las cepas, porque los nombres a veces son muy confusos y no nos dan mucha información, a menos que ustedes sepan ya la historia detrás de cada una de las cepas. Aquí abajo estoy mostrando. Tenemos una de sativa y una índica. Se ven muy distintas y son muy distintas. La sativa tradicionalmente tiene un efecto intenso como para darle una más energía. Eso se usa mucho para el déficit atencional, estrés postraumático, síndrome de Tourette, autismo. Y la índica se usa más en los casos de enfermedades graves como cáncer y dolor crónico, problemas para dormir, etc. Esto es lo que estábamos hablando. La índica, la sativa. Venir después de la doctora Sánchez. Bueno, creo que no les voy a decir mucho de cómo funciona. Creo que ella ya nos habló bastante bien sobre eso y mejor de lo que yo les puedo decir. Pero sí quiero aclarar que el propósito de los citeroceptores de CB1, CB2 y el propósito del sistema endocannabinoide y la activación de nuestro cuerpo es llegar a la homeostasis. Y si tenemos un ambiente homeostático, todo funciona en sintonía como debería funcionar. Cuando tenemos una enfermedad, hay una falta de homeostasis. Entonces, parte de lo que está sucediendo es que los citeroceptores, cuando están activos, hacen lo que tienen que hacer y se transforman en el sistema y en el cuerpo para hacer lo más eficaz, para crear el resultado, porque van a ser... Es una de las cosas que les quiero dejar. Al final de todo esto es que sin THC estamos dejando la mayoría de diagnósticos, enfermedades, personas enfermas sin tratamiento. Yo sé que tenemos esta tendencia de que sea solo CB2 y a la gente como que no les gusta el efecto beneficio de la actividad, pero yo no entiendo por qué. La euforia, la felicidad va a salir como un efecto secundario negativo. También hay beneficios extremadamente positivos. Es antiinflamatorio, antiepiléptico. Damos tratamiento a muchísima gente que tiene problemas con convulsiones, a veces epilepsia, a veces por glioblastomas u otros cáncer, metástasis que ha ido a otras partes del cuerpo. La THCA es muy eficaz dentro de las herramientas que podemos usar. Eso es lo que se encuentra en la cannabis cruda, digamos, antes de calentar para descarboxilar la cannabis, que es quitar la molécula de ácido y ya es el tamaño perfecto para que pueda hacer todas esas activaciones de los sitios receptores. Pero cuando está en su forma cruda, digamos, tiene propiedades muy distintas. Y lo que puede hacer es muy potente. De hecho, frecuentemente con la epilepsia, la CBD funciona un poco o deja de funcionar. A veces la THCA puede entrar a funcionar en esos casos. Y ahorita llego a eso. En ese caso siempre igual hay que tener un poco de THC. Sin entrar en todo esto, bueno, pues por supuesto el CBD se está estudiando como antipsicótico, antiepiléptico, que también mejora muchísimo y es antiinflamatorio. Es una herramienta excelente para inflamación y para ayudar con el dolor. Y también para evitar que las células de cáncer regresen. Entonces ya si tenemos a alguien que entró en remisión, podemos ponerlo con una dosis muy baja de THC y aumentar el CBD bastante y ahí ya pueden continuar con su vida normal sin tener la psicoactividad que tal vez los haga sentir incómodos. Tenemos algunos datitos por acá. Creo que hay 100 o más o menos por ahí distintos canabinoides distintos. Incluso están todavía descubriendo nuevos. Johnston Kanderman acaba de decir que descubrieron 7 nuevos. Entonces es algo que se va moviendo, está evolucionando. Y así como no sabíamos hace tiempo que el Delta THC existía, ahora sabemos que hay mucho más. Además hay unos 500, bueno, he oído entre 200 y 500 por ahí distintos terpenos. Cuando los terpenos se combinan con los canabinoides se convierten en terpenoides y tienen otras propiedades, pero bueno, ese es otro tema. Este es nada más un gráfico que pueden encontrar en internet, en cualquier parte. Es una forma de verlo para saber dónde están los sitios receptores en todo el cuerpo. Los receptores CB1 básicamente en el sistema nervioso central, los CB2 más en el sistema linfático. Sin embargo, cuando hay enfermedad, los receptores aparecen donde se necesiten. Aquí tenemos otra versión de la cascada química que sucede cuando pasa, luego le voy a pedir la doctora Sánchez que nos muestre el de ella, o que me dé el de ella, porque estaba mucho mejor que este, yo creo. En todo caso, lo que pasa, y ya lo sabemos con la evidencia y la investigación, que cuando los CBD y CB2 están activados, bueno, entra el suicidio o la apoptosis del suicidio celular. Y el doctor Shama Kalistera estaba haciendo muchas investigaciones en el gen ID1, que en ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, de tiroides, hígado, cerebro, donde estos genes ID no parecen estar, en los distintos tipos de cáncer, han visto que usar el cannabidiol restringe la traducción del gen ID1 y ese es el responsable de la metástasis y el crecimiento celular. Entonces, si se bloquea el gen ID1, tiene una forma muy distinta de funcionar. No estaría trabajando en el receptor cannabinoide, sino que bloquea otro sistema para que no haga algo negativo. Y aquí, estos tipos de cáncer que vemos en la lista, bueno, no sé si los pueden leer todos, pero yo con mucho gusto se los puedo dar o mostrar después, de mama, gliolastoma, de pulmón, todos esos donde hay presencia del gen ID1 y donde se están haciendo protocolos de tratamiento. Estamos experimentando muy exitosamente con estos para usar una combinación del CBD más o mayor con la THC menor en comparación con otros modelos que tenemos para otros tipos de cáncer y protocolos para el cáncer. Sobre el gliolastoma, que son multiformes, GBMs, tenemos aquí una serie de pacientes que han estado recibiendo tratamiento con éxito. Quiero mencionar qué significa éxito en este caso. Bueno, si estamos en un ambiente donde hay gente que le dijeron, básicamente lo desahuciaron, váyase a su casa, ella va a morir y debido a la legalidad y el estigma cultural asociado con el cannabis, muchas veces la gente no nos busca a nosotros hasta que estén en el momento en que ya es lo último, último que les queda. Ya los mandaron a morir a su casa y no tienen nada que perder. Pero la verdad es que deberían haber empezado por venir donde nosotros porque no habrían llegado a ese lugar para empezar. Gracias. También veo algunos de los estudios en el mundo de cannabis donde están buscando la dosis mágica o la forma de poder dosificar milogramos por kilogramos de peso y les puedo decir por lo menos de nuestras investigaciones clínicas y nuestras aplicaciones de la vida real, no hay correlación entre peso y dosis. Hay una correlación más cercana en edad. Cuanto menor el paciente, menor la dosis. Aquí vemos, por ejemplo, una paciente de tres años que usa 400 miligramos al día de THC y 350 miligramos de CBD. En este caso, la THC es Candyland, que es un híbrido vello de la Índica. Y la CBD es ACDC, que es una que usamos nosotros casi exclusivamente. Usamos Valentelexol, que es básicamente lo mismo, solo que le pusieron un nombre diferente, pero la ACDC se ha estabilizado y es predecible. Y cada vez que la obtenemos, básicamente viene igual. Y eso es lo que buscamos, la capacidad de repetir, porque es una planta entera. Si es una planta entera y la estamos teniendo en un ambiente donde, dependiendo de qué tan cerca está de la luz o en qué parte de la pendiente o si hay viento, cambia completamente el resultado químico de la planta. Con la paciente de tres años, que tenía 400 y 350, y la de 88 años tenía nada más 75-30, 75 miligramos suena muy, muy poquito, si lo vemos en cuanto a esta paciente. Pero si alguien conoce el marinol, el sintético, el cannabinoide sintético de THC, y ese que tiene otros nombres, muchísimos otros, pero marinol es como el que más se usa, es sintético, aislado, un THC sintético, aislado, viene en 2.5, 5 y 10 miligramos. 2.5 miligramos es demasiado para alguna gente. Entonces, si lo pensamos así, piensen lo poquitito que es, y alguien que entonces está recibiendo 75 miligramos, eso votaría casi a todos aquí en el salón, es muchísimo THC. Aquí nadie podría, si uno apenas fuma un poquitito y jala, tal vez un 10% de eso máximo está recibiendo. Creo que es bueno saber eso también. Más no siempre es mejor, y la edad es en realidad lo que más importa. Aquí vemos lo mismo con cáncer de mama. Voy a verificar, pero creo que la segunda de 47 años tenía, era triple negativa, o sea que no era receptiva a las hormonas, estábamos tratando de usar CBD mayor con ella y menor THC, o en el caso de ella tenía que ser uno a uno, pero creo que ella era la que teníamos al 100 a 100, y si le poníamos cualquier otra cosa, no lo podía manejar, simplemente no lo manejaba. Y bueno, cuando uno está tratando de aumentar la dosis con un paciente, para uno, o con quien quiera que sea, la idea es empezar muy bajo, muy bajo e ir aumentando muy lentamente, porque los sistemas de cada persona son distintos, y cada quien va a llegar a su dosis correcta en el momento indicado. Yo, antes de empezar en esto, hace 35 años, empecé a estudiar el tratamiento alterno para el cáncer, y también vi a los estudios de Linus Pauling, y de cómo él hacía la dosificación de la vitamina C, y yo tomé eso como una guía, que todo el mundo va a tener los mismos resultados con la vitamina C que con el THC, pero todos van a tener su propio nivel. O sea, que no hay una norma, no se puede estandarizar la dosis que le va a ir a funcionar a todos, nada por el estilo. Estas dos de abajo eran mujeres que querían, bueno, que tenían su dosis de mantenimiento nada más, y veremos, muy distinta la de 35 años, es la que llamamos una paciente supersensible, es un ejemplo de una persona que no puede levantarse, esa es una dosis terapéutica para ella. Si algo mayor en su vida sería tan insoportable que no va a tener calidad de vida. Es muy importante preguntarle al paciente cuál es su meta con el cannabis. Si usted quiere aliviar los efectos secundarios de la medicina tradicional occidental, como la quimioterapia, o está usted buscando o quiere matar células de cáncer. Si quiere, nosotros entramos y lo hacemos, pero si no, apenas la ponemos cómoda. Para mucha gente, eso es suficiente. Ahora, las acciones de teches en epilepsia, la activación del receptor de CVE, y básicamente afectar la bomba de calcio en la neurona presenáptica. Bueno, básicamente, básica tiene un efecto como la hidrocortisona antiinflamatoria y para las convulsiones. Y puede ser 30 a 50 veces más poderoso que la hidrocortisona en efecto antiinflamatoria que como antiinflamatoria lo hace invaluable y reduce entonces su uso y es un neuroprotector. Así que cuando tenemos pacientes epilépticos que tienen convulsiones, está protegiendo al cerebro de los daños. Productos de las convulsiones. TCHCA también se ha encontrado que trabaja muy bien con Otten Place en CBD. Epilepsia es una de las cosas más complicadas porque es un diagnóstico básicamente talla única para todo efecto convulsivante. Y por qué si tiene esas convulsiones puede tener toda la diferencia en el mundo, dónde está pasando en el corazón, si viene de otra parte. Puede tener epilépticos que tenían problemas gastrointestinales, los ayudas, entonces THCA ayuda mucho y reduce la actividad convulsivante simplemente arreglando los problemas gastrointestinales. Entonces tenemos que ver pase espiritual, dieta, básicamente la parte espiritual puede ser básicamente puede ser meditación, etcétera, porque toda sanación incluye mente, espíritu, el cuerpo. Y esto es un ejemplo en la parte de abajo de una niña de 7 años tratada con 250 miligramos de ACDC y había 10,3 miligramos de THC, lo cual es muy importante por cuando veo solamente estas leyes, solamente CBD y THC bajo 00003 o uno, cualquier número de estos ridículos, no va a haber suficiente THC en esa medicina que resulta de ese cáñamo para poder tratar estas enfermedades de forma efectiva. Necesitamos un poco de THC. Para mí el cáñamo es maravilloso, la cannabis debería ir a la medicina, pero con el cáñamo podemos hacer muchas cosas. Ahora, el dolor intratable, por ejemplo, el que haya tenido una ciática lumbago o una lesión recurrente, bueno, eso se aplica a ustedes. Esto lo he presentado directamente de Zulac, del Dr. Dustin. El señor es un muy buen investigador y médico con excelente trabajo con los pacientes en Maine. Entonces, habló hace un par de semanas y mencionó los cinco mecanismos que están involucrados en la reducción del dolor, por ejemplo, activación del CV1 y CV2 por THC. ¿Y qué está haciendo entonces el THC cuando estás expuesto? Es decir, lo fuma, lo come, lo que quieras. Tiene una reacción electroquímica en el receptor del dolor, interrupte la señal de dolor en la neurona y tiene una gran respuesta antiinflamatoria y tiene, y es muy importante, tiene efectos secoactivos eufóricos y reducción de la memoria de corto plazo. Entonces, lo que reduce es el estrés de recordar el origen de ese dolor. Entonces, a veces es algo bueno. Los psicoactivos pueden ser inclusive la mejor parte para la reducción del dolor. Por eso, tienes una dosis correcta, no tienes que dejar de ser funcional como ser humano. Eso no es una dosis correcta. Básicamente, es una dosis recreativa y estás fumando con tus amigos o lo que quieras. Pero cuando estás hablando de medicina y cannabis como una medicina, no se requiere que básicamente vuelvas tonto y te rías por todo. Tienes que llegar a un punto donde lograste tu meta, en este caso alivio el dolor, y reducir el estrés asociado con ello. No significa que estás volando, sino simplemente ya no tienes dolor. Esta era una persona, una mujer de de 38 años. Tenía THC y CBD. Y lo siguiente que tengo que ver en la siguiente diapositiva y cómo logramos esto. Aquí fue la primera medicina que le dimos que se llama Swiss Gold es una cepa con más CBD que era coma 69% o 6,9 miligramos de CBD por miligramos y coma 0,7 de MG de THC por miligramos o gramos en mililitros. Entonces ajustamos con la dosis. La dosis objetivo Diana al principio era 15 miligramos y tiene 78 años, recuerden. Y luego fueron tres dosis al día, entonces cinco miligramos tres veces al día esa era la dosis y a través de eso ella pudo tener 1,5 miligramos extra de THC. y también le dimos de otra cepa THC-A 15 miligramos otra vez en la dosis Diana u objetivo recibió 3,8 miligramos de THC residual con el THC-A y una vez cuando vi todo un montón de matemáticas terminamos con 15 miligramos de cada uno de estos como requeríamos y tenemos un total de 5,3 miligramos de THC activado y estaba feliz reportó que no había dormido en más de 25 años más de un par de horas por noche solamente cuando estaba muy muy cansada ahora duro como un bebé ahora veamos insomnio es THC cómo funciona para ello usamos más la cepa síndica debido por el mercen el mango merceno y también hay menor oportunidad de que alfa pinina o lemonina y estamos buscando cepas que no tengan si tiene limón es úsenlo durante el día no durante la noche porque básicamente lo mantiene despierto tampoco no recomendamos activas para la noche a menos que estemos con síndrome de estrés postraumático esto activa el cb1 cb2 y ayuda con la ansiedad entonces básicamente ralentiza un poco las respuestas y da una sensación de bienestar de calma no entendemos muy bien cómo esta interacción actúa porque a veces algunos los vuelve somnolientos al otro los despierta en este momento estamos tratando a un señor de 60 años está utilizando una cepa que se llama granddaddy purple mi abuelo púrpura es una de mis favoritas no utilices las púrpura durante el día entonces las cepas púrpuras vienen del frío pero también tienes otra por ejemplo grey maple simulón granddaddy pepper muchos que tienen púrpura morada en el nombre si ves la genética en seedfinder punto eu y vende que viene la misma mismo lineaje genético básicamente les puedo decir que me gusta este señor estaba en 25 miligramos de THC y sin CBD en la noche porque le daba mucha hiperactividad al CBD entonces cómo funciona ahora en la hipertensión es bastante controversial o controvertido porque funcionan unos y unos otros todavía no sabemos exactamente por qué sabemos que causa vasodilatación sanguínea baja la presión sanguínea a través de eso y obviamente va a liberar estrés y bloquea la producción de la sinapsis teníamos un señor de 67 años que vino que iba a irse de su trabajo se le iban a dar baja por discapacidad y era una persona que trabajaba en computador en un escritorio entonces comenzamos con 30 miligramos de THC 13 miligramos debido a lo que teníamos en la cepa de CBD y esto era en aceite oliva infundido y vamos a mostrarles aquí como logramos esto la primera cepa comenzó se llama cotton can de diesel y les puedo decir en este momento que la razón que sabemos tanto acerca de nuestra medicina es porque todo lo probamos las flores extractos aceites infundidos y todas las lotes no una sola vez y sabemos de que para siempre lo hacemos siempre lo hacemos la misma vez cada vez siempre volvemos a probar porque puede haber una diferencia en temperatura o quizá la humedad cambió el viento cambió queremos asegurarnos de que tener estos datos colectivos de investigación para poder predecir con mejor resultado lo que va a pasar entonces 5,3 miligramos lo sabemos porque nosotros la extraímos y la medimos en una balanza hasta 0,001 gramos comenzamos entonces con candidizo entonces 30 gramos THC era su meta entonces 13 miligramos de CBD junto con los 30 THC y luego que ya no usamos el cotton candy no pudimos obtener mal así que tuvimos que ir con otra variedad o en este caso recrear la medicina combinando dos otras variedades o cepas entonces recuerden que teníamos 30 y 13 queríamos llegar lo más cercano posible pero queríamos seleccionar cepas que tenían mismas propiedades en el laboratorio básicamente tenemos los perfiles proporciones de cannabinoide que teníamos en el cotton candidizo con esta otra mezcla para que el paciente tuviera una transición o experiencia básicamente transparencia y predecibilidad y cómo iba a afectarlo y una vez que tenemos las galletas y el ACDC logramos los 30 miligramos y lo más cercano de CBD fue 15 fue suficiente la diferencia de dos miligramos en CBD no fue no fue tan problemática dos miligramos no van a hacer gran diferencia sobre todo en un hombre que básicamente lo que tenía hipertensión y ahora Pepe Le Pue y Swiss Gold teníamos Pepe Le Pue y las galletas en sus perfiles y Swiss Gold fue muy similar a ACDC y pudimos reproducirlo donde teníamos 30 miligramos de THC y 15 de CBD luego cómo funciona para síndrome de Crohn síndrome de Crohn irritable entonces en intestino los receptores CB1 y CB2 entonces tenemos motilidad y secreciones y causa irritación entonces esto te hace que trabaje todo mejor entonces THC debería ser incluido para cualquier protocolo con Crohn's o síndrome de colon irritable y reduce muchos efectos muchos efectos antibacterianos aparte de la reducción de la inflamación y te recuerden que tenemos que tenemos muchas infecciones oportunistas cuando hay problemas gastrointestinales crónicos tenemos una paciente de 58 años tratada con 30 miligramas de THC y 15 de CBD que también estaba haciendo vaporizaciones de cannabis o aceite de cannabis y flores también cuando tenía exacerbación de síntomas comenzamos o tratamos de estandarizar nuestros aceites infundidos a cerca de 10 miligramos por mililitros y por debajo de 4 o 40 o 50 miligramos por día es mejor no utilizar extractos porque son aceites concentrados Rick Simpson por ejemplo y en realidad lo que son y eso tienes mucho cannabis y los has extraído y lo concentras en un aceite a veces es bastante alto puede ser 80% de un cannabinoide importante tienes 800 700 miligramos de THC en un gramo de aceite ¿cómo vas a dosificar 5 miligramos de eso? es decir con precisión un poquito más puedes darle dos o tres veces la dosis entonces en ese caso recomendamos que se utilice por medio de aceite infundido aceite de oliva infundida no vamos a usar glicerol o algún otro no vamos a agregar azúcares porque recuerden que el aspecto nutricional es muy importante es un tratamiento muy exitoso ya por varios años y estamos muy muy contentos de estos resultados turet si no está postraumático etc el THC bloquea la producción de acetilcolina que actúa como un neurotransmisor de corto de corto alcance o la memoria corto plazo como se llama entonces a veces la gente dice si tuve expuesto a esto y la gente se olvida donde dejó la llave hace 5 minutos pues esa es una gran gran habilidad porque si tu tienes estrés postraumático y estas volviendo un efecto traumático quieres esa interrupción quieres crear homeostasis y si tienes una interrupción de la memoria corto plazo es excelente porque ya no estas volviendo a vivir ese efecto de huida pelear ese trauma ahora tenemos una cosa que se llama acetilcolina que la puedes pedir en línea y puedes ir 252 mil miligramos no tiene efectos secundarios negativos y reemplaza lo que se baja con esto que es el aspecto en términos de memoria por ejemplo si alguien una un familiar está tomando mucho para el cáncer y podemos introducir acetilcolina para ayudar en el aspecto de memoria este caso fue una señora que tenía siendo usted postraumático vino con fibromialgia en realidad y cuando vimos vimos la historia vimos tantas enfermedades diagnósticos y tratamientos equivocados dijeron que tenía enfermedad de Lyme es decir le dieron 200 diferentes diagnósticos equivocados y la comenzamos a entrevistar no sabía qué decir y qué te pasó en tal año me dijo lo que le estaba pasando fue era muy claro tenía estrés postraumático era una persona muy hipersensible porque a veces vemos que algunas personas tratadas cuando están yendo hacia el cannabis y han pasado por el infierno del ciclo de vida médico tienen una hiper conciencia de su cuerpo y son mucho más sensibles y como resultado podemos tener mejor éxito usando dosis mucho más bajas si están incómodos se salen del tratamiento entonces tenemos que tener mucha conciencia entonces le pudimos dar con 5 miligramos CBD o mucho más de THC pudo seguir con su vida 15 y 5 les puedo decir que el cannabis es mayor por sus partes tenemos que tener toda la planta no solamente aislarla los endoyexocannabinoides juegan un rol significativo en todas las enfermedades de tratamiento y hay que escoger las cepas adecuadas porque las equivocadas no le van a dañar pero no van a tener tan buen resultado van a tener menor oportunidad de éxito además el hecho del efecto séquito es tan importante en el tratamiento de la enfermedad mientras más te acerques a las dosis óptimas no tenemos que ir más alto para obtener los mismos resultados es posible dosificar de forma correcta y consistente si tienes por ejemplo un laboratorio que está utilizando buen equipo con gente técnica bien entrenada y sabe lo que tienes en tu medicina puedes reproducir las pruebas aunque se utilicen las diferentes cepas para que obtengamos resultados tenemos que tener planes individualizados personalizados tratamientos esperemos que a futuro sea más la norma y separar THC y CBD en dosis pueden tener una gran influencia en los resultados en vez de tenerlo juntos en una planta a veces puedes tenerlo a veces puedes juntarla puedes tener las dosis mucho más bajas no separarla de la planta como aislarlo pero tienes una planta con alto contenido de THC con una de alto contenido cuando se ve y luego se mezcla y todo el cannabis tiene que ser probado en laboratorio si no hay probado en laboratorio no olvides hacer los resultados de esas cosas sustitivas eso por supuesto eso ya lo tenemos que hacer pero no saber lo que estás tomando en tu medicina y cómo te vas a existir no quiero esa circunstancia y yo soy una paciente yo quiero saber que tengo en la medicina y cómo voy a poder responder y cuánto puedo tomar para no tener ninguna sorpresa mi gran problema con los comestibles es su falta de predictibilidad y las dosis se nos son muy precisas si sabes cuánto estás tomando y cómo te va a afectar puedes planificar tu vida y tener una vida estos son los medicamentos que tomas básicamente y lo más importante las conclusiones que sin THC la mayor parte de las enfermedades no podrían tratarse con cannabis así que no incluirlo en la discusión es dejar a la mayor parte de la población que está enferma sin esperanza gracias 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 gracias